Morelita Si pudieras ser sueño sería el hombre más feliz Amor a primera vista me dictó mi corazón De veras eres bonita como una apreciada flor Corta en la mañanita antes de salir el sol En tus ojos corren sueños me quisiera yo mirar Después de mirarme en ellos dame la oportunidad De cerrarlos con mil besos A mi sueño realidad Y esos labios encarnados de tu boca angelical Ya me traen apasionado y no quiero ni pensar Que otro hombre venga a tu lado Y me los vaya a ganar Todo lo que traigo adentro de mi humilde corazón Chiquitita te lo ofrezco Eres mi única ilusión Dios bien sabe que te quiero Y te adoro con pasión En tus ojos corren sueños me quisiera yo mirar Después de mirarme en ellos dame la oportunidad De cerrarlos con mis besos A mi sueño realidad Cuánto te quiero Prenda de mi alma Prenda de mi alma Cuánto te quiero Viende mi amor Si hasta dormido te estoy mirando Siempre soñando en tu dulce amor Del firmamento Del firmamento miles de estrellas Todas se miran en el ancho mar Y yo me miro en tus lindos ojos Cuando tu boca voy a besar Si tu me dejas Yo no te olvido Porque no quieres mi corazón Aunque me digan Que estoy perdido Y estoy rendido De puro amor En este mundo Tan engañoso Todo es mentira Y es falsedad Solo el cariño Que yo te ofrendo Nunca en la vida Se acabará Tú eres la dueña De mis amores Yo soy el dueño De tu querer Ven a mis brazos Viende mi vida Ven a mis brazos Linda mujer Si tu me dejas Yo no te olvido Porque no quieres mi corazón Aunque me digan Que estoy perdido Y estoy rendido De puro amor Analy Bella flor de primavera Por tenerte conmigo cuanto diera Por sentir tu tragancia cada día Ay que lindo Que Dios me concediera Ay que lindo Con la flor Más hermosa Te comparo De tu extenso Ilusivo jardín Eres tú Lo mejor que me ha pasado Ven chiquita Perfúmame existir Analy 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 Hay mil cosas Que te quiero decir Analy Analy Plenamente me enamoré de ti Si tú quieres ser tu jardinero Te prometo cuidarte noche y día cuidaré Que ni el sol ni fuertes vientos te marchiten Tus ventanos mi vida Annali, bella flor encantadora Tu fragancia trasciende entre las rosas Si pudiera volverme un chupa rosa Y de tus mieles por siempre disfrutar Annali, Annali Hay mil cosas que te quiero decir Annali, Annali Plenamente me enamoré de ti Annali, Annali, Annali Yo quiero a mi morenita Y no la puedo olvidar Por cariñosa y bonita Por cariñosa y bonita Yo me la voy a llevar Si la quieren conocer Si la quieren conocer Las señas les voy a dar Es morena y chaparrita Con un rete chulo andar Morena, si tú me quieres Ya no me hagas sufrir más Ya no me hagas sufrir más Mejor la vente conmigo Para ya vivir en paz Morena, ya no me hagas sufrir más Morena, ya me despido Ya me voy a separar Los besitos que nos dimos No los vayas a olvidar No los vayas a olvidar Si es que viviste momentos de amor Cuando estuviste conmigo Y he pensado y es mejor Que los heches al olvido Amarte fue un gran error Muy tarde lo he comprendido Lo que di mi amor entero mujer Cruelmente lo despreciaste Fuiste lo que tanto amé Pero no me valoraste Mi corazón te entregué Destrozado lo dejaste Dime que buscas conmigo Nada podrá ser igual Logré encontrar el olvido No puedo dar más atrás Mejor sigue tu camino Y a mi no me busques más Te quise tanto como a nadie más Y recordar ya no quiero Todo llegó a su final Solo me queda el recuerdo De una triste realidad Y de un amor traicionero Como es posible que vuelvas así Después del mal que me has hecho Fue tanto lo que sufrí Llorar era mi consuelo Llorar era mi consuelo Hoy lo que siento por ti Odio récord y desprecio Odio récord y desprecio Dime que buscas conmigo Nada podrá ser igual Logré encontrar el olvido No puedo dar marcha atrás Mejor sigue tu camino Y a mi no me busques más Y a mi no me busques más Porque tengo el corazón de piedra Porque a mi nunca me han visto llorar Yo no lloro Porque no puedo Porque no puedo Ni tampoco me conformo con cantar Murió mi padre Murió mi padre Yo estaba ausente Murió mi madre Y me pongo yo a pensar Que en este mundo Todo se acaba Y ya nada Se remedia con llorar Desde muy joven Me ha tocado navegar Mi madrecita Triste se ponía a llorar Y me decía No te vayas a tardar No te vayas a tardar Tal vez un día No me vayas a encontrar Murió mi padre Murió mi padre Yo estaba ausente Murió mi madre Y me pongo yo a pensar Y me pongo yo a pensar Que en este mundo Todo se acaba Y ya nada Se remedia con llorar Se remedia con llorar Y ya nada Venga vengo a cantarte Vengo a entregarte Mi corazón Quiero decirte Que te amo Tanto Te has convertido En mi adoración Por donde quiera Que voy Te miro Y me imagino Tenerte así Me dices Muchas cosas bonitas Junto al oído Con frenesí Me dices Muchas cosas bonitas Junto al oído Con frenesí Música Si yo pudiera Bajar la luna Y las estrellas Pondría tus pies Pero no puedo Estar tan altas Aunque quisiera No puede ser Lo que sí puedo Es ofrecerte El juego ardiente De un gran amor Anda chiquita No tardes tanto Ya corresponde A mi corazón Mira y comprende Que está llorando Solo tú Tienes la solución Música Música Chiquilla linda Luz de mis ojos Prenda de mi alma Siempre al de ser Eres la estrella De mi alborada Que me ilumina Al amanecer Eres mi sol Que durante el día Me da energía Luz y calor Eres el aire Que necesito Sin ti No vivo Bien de mi amor Eres el aire Que necesito Sin ti No vivo Bien de mi amor Música 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 ¿Qué más puedo decir? Yo te diría la vida Si conmigo amor Siempre estás En el alma Te llevo prendida Cada día Siento quererte más Al mirarte En mis brazos Rendida Me ha llenado De felicidad Dios me ha llenado Dios me dio el privilegio De amarte Mi destino Veniste a cambiar Que eres Que eres linda Que eres linda Te admiro bastante En el mundo En el mundo No existe otra igual Hoy que tuve suerte De encontrarte Nunca nunca Te voy a dejar Chiquitita Chiquitita te quiero En verdad Siempre has sido Tú mi consentida Como te amo No habrá nadie más Te lo juro Por Dios Que me mira Con las fuerzas Que el alma me da Voy a amarte Mientras tenga vida De mi vida Serás tú la reina Compañera De mi dulce hogar En mi mundo Serás una estrella Solamente Pa' mi Brillarás Eres sangre Que corre Mil venas Y un momento Sin ti Puedo estar Que bonito Es soñar Con tu amor Despertar Y tenerte A mi lado Y sentirla Sin tu corazón Entre besos Caricias Y abrazos Esa fue Mi mal Gran ilusión Pa' mi Dios Agradezco El milagro Chiquitita Chiquitita Te quiero En verdad Siempre has sido Tú mi consentida Como te amo No habrá nadie más Te lo juro Por Dios Que me mira Con las fuerzas Que el alma Me da Voy a amarte Mientras tenga vida En el nombre del amor Que me tuviste Y un recuerdo De los besos Que me diste Te ruego Que me expliques Que fue lo que pasó Me juraste Amarme con locura En tus labios Creí por su dulzura Ahora con desprecio Pronuncian un adiós No comprendo No comprendo Lo que me está pasando Si me duermo Siempre te estoy soñando Despierto Y sufro mucho Mi triste Soledad Que me hiciste Porque te quiero Tanto De mis ojos Se debe brotar el llanto Al verte Solo un sueño Que en mis brazos Estás Cuanto diera Por volver A tenerte En mis brazos Como en aquellas veces Que tanto me juraste Amarme con pasión Prometiste Quererme Hasta la muerte Me dijiste No viviré Sin verte Poniendo tus manitas Sobre tu corazón En el fondo Sé que también Me quieres Por amor Te suplico Que lo pienses Pero si decidiste Y a no mirarme más Sé feliz Donde quiera Que te encuentres Mientras yo Sufriré Por no tenerte Solamente La muerte Me puede consolar Ya no pienso Seguirte rogando Demasiado he llorado Por ti Es el último Albur Que he jugado Ya ni modo Aposté Y lo perdí Fue mi anhelo Tenerse a mi lado Solo en sueños Me hiciste feliz El amor El amor tan profundo Y sincero Que por tanto Tiempo Te ofrecí Lo mataste Con tu cruel Desprecio Disfrutaste En mirarme Sufrir Si en tu pecho Hay corazón De acero Como fue Enamorarme De ti No hay reproche Porque despreciaste La propuesta Que te hice De amor Ni tampoco Porque destrozaste En pedazos A mi corazón Nunca más Volveré a molestarte Intentarlo Sería un grave error Haz de cuenta Que no dije nada Ni me viste Tampoco te vi En el mundo Amor de pasada Nadie sabe Tal será su fin Si la bella Cuento se acaba Aprovecha Y que seas Muy feliz Pocas veces Me había enamorado Con locura Y con honda Pasión No lo niego Que fui afortunado Botizado En las cosas De amor Hoy la suerte Se va de mi lado Y me deja Tristeza Y dolor De rodillas A Dios Le he pedido Me conceda Poderte olvidar Él fue quien Se cruzó En mi camino Ahora Él mismo Te puede Apastar Que termine Por fin Mi martirio Y de nuevo Me vuelva La paz Me no es Lo he pedido No es No es No es No es No es Lo he pedido De rodillas le pido a mi Dios, me conceda sacarte de mi alma Si lo logro sería lo mejor, a mi vida volvería la calma Ya no quiero sufrir por tu amor, por completo perdí la esperanza Siempre fui despreciado por ti, y yo necio siguiendo tus pasos En mis brazos no fuiste feliz, porque fui poca cosa a tu lado Solamente buscabas en mi, un consuelo cuando tus fracasos Ya eres de otro, se dice por ahí, a quien amas con grande locura Ojalá y nunca te pague mal, porque vas a llorar tu amargura Ya muy tarde vas a recordar, al que te ama en verdad con ternura Más buscando la dicha y al fin, me imagino que ya la encontraste Ojalá y siempre seas muy feliz, es lo menos que puedo desearte No sé cuánto tendré que sufrir, mientras logro poder olvidarte Tu recuerdo quisiera borrar, como espina lo traigo clavado Es muy triste tener que escuchar, los desprecios que me hacen tus labios Un amor no se debe forzar, te comprendo y tengo que aceptarlo Te quisiera pasar para siempre de mi Pensamiento Te quisiera arrancar por completo de mi corazón Tu recuerdo es la causa de todo mi cruel sufrimiento Aunque quiera, aunque quiera no puedo olvidarte, me falta valor Fueron lindos aquellos momentos que juntos pasamos En mis brazos durabas amarme una eternidad Y el destino y mi suerte tan negra, todo lo ha cambiado Me dejaste y sé que a mi lado ya no volverás Los lugares donde tantas veces tú y yo nos amamos Están tristes pues ya ni las aves se escuchan cantar Tal parece que entienden las penas que me están matando Es muy triste sufrir la condena de la soledad Por las noches de sueño y me dices que aún tú me quieres Que volviste pa' estar a mi lado y te quedarás Con anhelo extiendo mis brazos para recibirte Y despierto de aquel dulce sueño que no es realidad Las estrellas, el sol y la luna comparten mi pena Mis amigos también me preguntan que ha sido de ti Aunque quiera ocultar mi tristeza de plano no puedo Con el llanto en mis ojos contesto que ya te perdí Ya sé que sufres y anhelas en la vida Dulces caricias que despreciaste ayer Ahora me dices que estás arrepentida De tus mentiras nada puedo creer Hoy tu regreso es demasiado tarde Cuanto lo siento ya nada puedo hacer Mejor te ruego ya deja de buscarme Sigue tu vida aléjate otra vez Y en otros tiempos cuando por ti lloraba Fuiste esa aquella mujer sin corazón Como una imagen yo te me arrodillaba Y tú tan falsa jugabas con mi amor Llorando imploras un poco de cariño Rendida pides que te vuelva yo a querer Es imposible no puedo volver contigo Amor sincero encontré en otra mujer La quiero tanto mutuamente Nos amamos Como en un tiempo a ti te supe amar Nada en el mundo nuestra dicha va a empañarnos Solo la muerte nos puede separar En este mundo lo que hacemos lo pagamos Y lo que siembres tendrás que cosechar Ahora el destino la suerte te ha cambiado Lo que alto vuela por fuerza bajará Música 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 Morenita de mi vida que ganas tengo de verte Música Tú serás mi consentida yo nací para quererte Voy a amarte sin medida Música Mientras que llega la muerte Música Eres tú lo más hermoso que mi vida me ha pasado Música De tu amor estoy celoso Quiero tenerte a mi lado Para cuidar esos ojos Música Por los que ando apasionado Música Esta tarde voy a verte si mi Dios me lo concede Música No me falles a la cita porque ahí estaré presente Llévate una sabanita Música Por si se nos anochece Música Música Si se enojan tus hermanos porque te sales conmigo Música Amor no les hagas caso Diles que lo has decidido Que te esperan Que te esperan estos brazos Música Del que siempre te ha querido Música Diles que me quieres mucho como a nadie en este mundo Música Música Mutuamente nos amamos y nuestro amor es profundo Y si piensan separarnos Música Música Es inútil se los juro Música Porque están equivocados Si se en que voy a dejarte Música Dentro de mi pecho Vives y nadie podrá arrancarte Y en mi corazón Existe Música Mucho amor Para inundarte Música 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 Quiero verte aunque sea la última vez No me falles a la cita te lo pido Música Música Si de mi nada quieres saber Comprendo si me explicas el motivo Dime como, cuando y donde te falle Y prometo dejar libre tu camino Música Música Que difícil será vivir sin ti No quisiera ni pensarte en resignarme Música Mi amor puro entero te lo di Y no siento volver a enamorarme Música Para que si no existen para mi Otros labios Que puedan consolarme Música Música Quiero verte aunque sea la última vez Música Permíteme un momento estar contigo Música Música Perdóname si en algo te falle Música No olvides lo que un día nos prometimos Música Recuerda los momentos de placer Música Y la dicha que juntos compartimos Música Con tus dedos figuraste una cruz Música Y besándola juraste que me amabas Música Que mi dueña por siempre serías tú Que por nada ni nadie me cambiabas Hoy de plano no me sorprende tu actitud Siento mi alma por completo destrozada Música Quiero verme en tus ojos otra vez Música Y quedarme prisionero entre tus brazos Música Que tus huellas se marquen en mi piel Que ni el tiempo las borre con su paso Mientras viva tu recuerdo Llevaré En mi mente y en mi corazón grabado Música Música Es inútil tratar de olvidarte Si te llevo clavada en mi pecho Música Desde cuando a mi vida llegaste Poco a poco te fuiste metiendo Lo lograste y ya te quedaste Para siempre en mi pensamiento Música Música Y es bonito vivir del recuerdo Cuando ya no se tiene esperanza Música Aunque sea por eso me consuelo Recordando el amor que me dabas Ya lo nuestro no tiene remedio Lo bonito se muere o se acaba Música Yo pensaba que lo que decías Te nacía desde el fondo del alma Era falso lo que prometías Por tus padres siempre mejorabas Por delante tienes una vida Ya eres libre puedes disfrutarla Música No hay reproche en lo que estoy cantando Y ni pienses que ya no te quiero Música Porque voy a seguirte adorando Mientras que me voy con Dios al cielo Y en silencio si de allá se puede Te aseguro que lo sigo haciendo Música Yo pensaba que lo que decías Te nacía desde el fondo del alma Era falso lo que prometías Por tus padres siempre mejorabas Por delante tienes una vida Tú decide si quieres truncarla Música 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 Música